En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender. Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la Catedral San Pedro Apóstol de Cali. Celebramos hoy unidos en un entrañable recuerdo. La Salamidad de San Pedro y San Pablo. Dos grandes apóstoles y columnas de la Iglesia. Testigos de la fe y del amor de Cristo. Pedro era pescador de Bethsaida. Pablo, un judío de Tarso. En la actual Turquía, en la tribu de Benjamín. De formación farisea. Ambos fueron llamados por Cristo Jesús. El uno junto al lago de Genezaret. El otro en el camino de Damasco. Donde iba para perseguir a los cristianos. Ambos respondieron con prontitud y se convirtieron en personajes importantes en la historia de la primera comunidad. Las lecturas de hoy nos hablan de estos dos pilares de la Iglesia. En la primera, nos encontramos con los sufrimientos de Pedro en la cárcel y su liberación milagrosa. En la segunda, es Pablo, quien se encuentra prisionero ya al final de su misión, de la que se siente orgulloso y seguro, merecedor de la corona que le aguarda. Preside la Eucaristía, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, al subispo de Cali. Preside la Eucaristía, Monseñor Luis Fernando Rodríguez, al subispo de Cali. Con Pedro los enfermos se sanaban, con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Que yo lo tengo y que tú lo tienes, que yo le canto y que tú le cantas. Que yo lo tengo y que tú lo tienes, que yo lo alabo y que tú lo alabas. Fluye, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, Espíritu Santo. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Ese sí que da poder, ese sí que da poder. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto como David. Sean todos bienvenidos a esta iglesia catedral, San Pedro Apóstol en Cali. Para la Eucaristía Dominical, que ofrecemos por todos y cada uno de los presentes en esta iglesia catedral. Por todos los que nos siguen a través de la radio, la televisión, las redes sociales. Por las intenciones que aparecen al pie de la pantalla. Oramos en este día de una manera especial por el Papa Francisco y por esta comunidad que peregrina en Cali. Ayer 29 de junio celebrábamos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Y he querido que también en esta Eucaristía Dominical, en el tiempo ordinario según lo prescriben las normas litúrgicas, teniendo en cuenta que estamos en la catedral, cuyo titular es San Pedro, celebremos esta Eucaristía. Para orar, como lo dije ahora, por el Papa, por la iglesia. E invitarlos a todos para que con generosidad ayudemos a las obras pontificias con el llamado óvulo de San Pedro. Vivamos, pues, alegres y renovemos nuestra fe en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor 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 Paz a los hombres que ama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Todas, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Podre. Todas, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Señor, tú que nos llenas de santa alegría, en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Amén. Haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 a prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasada las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche, antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre los soldados atado con cadenas. Los sentinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió, ponte el cinturón y las sandalias. Oeció y el ángel le dijo, échate del manto y sígueme. Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo, pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos. Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloríe en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedará irradiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. En la segunda lectura, Pablo, al final de su misión, desde la prisión, escribe a Timoteo una carta de despedida, el que se entregó a Cristo a lo largo de sus trabajos apostólicos. Está casi deseando unirse a él con la ofrenda de su propia vida, imitando su sacrificio pascual. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y en el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A él, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! El Evangelio, por su parte, nos relata la profesión de fe en Jesús que hizo Pedro. Antes de recibir las llaves del reino de los cielos y convertirse en la roca sobre la que el mismo Cristo edificó la iglesia. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, ¡Dichoso tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo! Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro y Pablo. dos hombres que tenían una historia de vida normal, por así decirlo, como hombres de familia, trabajadores, que se dejaron en un momento dado tocar por el Señor. Pedro pasó de ser pescador de peces, a ser, como le dice el Señor, pescador de almas. Pablo, de perseguidor, de asesino, de los cristianos, llega a ser apóstol de los gentiles, para anunciarles a todos la buena nueva del Señor. Dos historias de vida que sin duda pueden reflejar buena parte de nuestras propias historias de vida. cada uno de ellos, cada uno de ellos en sus diferencias, fueron uniendo sus mentes, sus corazones, sus acciones, en un solo propósito, dar la vida por el Señor. por aquel que en distintas circunstancias habían conocido, por aquel a quien habían permitido que su palabra cambiara sus vidas, por aquel de quien se habían efectivamente enamorado en profundidad. mi vida es Cristo. No soy yo quien vivo, dirá Pablo, es Cristo quien vive en mí. Y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo en mi corazón. Y Pedro dirá algo similar con otras palabras. Tú sabes que te amo. Y en esa profesión de fe cargada de amor en tres ocasiones, Pedro ratifica su entrega incondicional a la misión que el Maestro le encomendaba de atar y desatar. Ambos, Pedro y Pablo, logran descubrir quién era Jesús. Lo que dice hoy en el texto bíblico, de labios de Pedro es muy diciente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ya habían pasado meses, años seguramente, de estar en la escuela de Jesús. Ya lo han conocido. Ya le han perdido, por así decirlo, el miedo a la misión y a lo que Él quería hacer de sus vidas. A Pedro y Pablo, identificados en la iglesia como las columnas sobre las cuales se edifica la iglesia, le agradecemos lo que somos. en esa iglesia que es una, santa, católica y apostólica, allí encontramos en sus personas la razón de ser de nuestra iglesia. unida a la tradición apostólica, a lo que ellos con sus compañeros, los doce apóstoles, o como lo escuchamos hoy en la carta de Pablo a Timoteo, también con los obispos y colaboradores que con el suceder de los años fueron designándose para continuar la obra. Allí encontramos la base, el fundamento de lo que somos nosotros hoy. Pablo, que se dedica a los gentiles, cuando hablamos de los gentiles era el pueblo de los griegos, de los romanos, de los que no tenían formación judía. Pedro, dedicado precisamente a los judíos y a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos dos pilares con sus cartas, con sus mensajes, con sus vidas, nos motivan hoy a perder el miedo a la verdad, y a ser verdaderos discípulos, testigos de esa verdad que tiene un nombre, Jesús. Miren como Pablo en su carta a Timoteo ya da fe de la fuerza que ha recibido del Señor y está dispuesto a dar su vida. He llegado a la meta. lo considero todo pérdida con tal de ganar a Cristo. Ese testimonio de Pedro y de Pablo se continúa en la iglesia a través de lo que llamamos la sucesión apostólica y por eso hoy es un día muy especial porque mirando a Pedro oramos por el Papa. En los años 60, finales de los años 60, San Pablo VI visitó por vez primera las Naciones Unidas, la ONU y él como cabeza del Estado Vaticano y de la iglesia tomó la vocería y habló a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y la historia en sus escritos muestra el saludo que San Pablo VI dirigió a todos los presidentes, primeros ministros y todos los representantes del mundo. El saludo fue muy bello. Decía así les habla Pedro. No les digo más. Les habla Pedro. Por eso la solemnidad de San Pedro y San Pablo es una ocasión para orar por el Pedro de hoy, el Papa Francisco. lo recordamos cuando vino a Colombia en el 2017. Agradecemos su magisterio, su testimonio de vida, cerca de 86 años de vida entregados al estilo de Pablo sin cuidarse para nada, todo considerándolo basura, porque lo principal es anunciar a Cristo. Y en su silla de ruedas el Papa muestra su fortaleza, su entereza, su deseo de llegar a lugares recónditos, como haciendo propio el mensaje de Pablo hay de mí si no evangelizo. Oremos por el Papa, oremos por su salud, oremos para que seamos capaces de entenderlo y acogerlo y de valorar todo lo que está haciendo en la iglesia para que de verdad volvamos al amor primero y seamos todos una iglesia sinodal, caminando juntos al encuentro del Señor. la solemnidad de los santos Pedro y Pablo es ya tradicional para que se difunda la jornada de oración por el Papa y la colecta llamada óvulo de San Pedro para las obras pontificias. que haya mucha generosidad en nuestras parroquias los que están en sus casas pueden hacer llegar a su parroquia la ofrenda en este día porque el Papa hace mucho bien ahora ha acompañado a Ucrania y cuando hay situaciones de calamidad en países el Papa ayuda a los países pobres y marginados y necesitados. Estamos en la parroquia Catedral de Cali San Pedro Apóstol en nuestra arquidiócesis también tenemos el seminario San Pedro Apóstol y entonces aquí los invito también para que oremos por esta comunidad parroquial y esta sede del Obispo de Cali la Cátedra la Cátedra del Obispo que como tal también hacemos parte de la sucesión apostólica para que el Obispo acá en esta Cátedra en la Iglesia de San Pedro Apóstol también proclame con valentía a tiempo y a destiempo con oportunidad o sin ella el amor de Dios que nos invita en todo momento a la reconciliación y a la paz demos gracias a Dios pues por este día tan bello y aprendamos por eso estamos de rojo el testimonio que nos dejan Pedro y Pablo para que como ellos seamos valientes para dar testimonio y para hacer signo de contradicción en el mundo intercedan ellos por la Iglesia en el mundo acompañen también al Papa Francisco a todos los que hemos recibido esta misión apostólica y a todos los que hacemos parte como fieles para que amemos esta Iglesia que por tercera vez vuelvo a decir es una santa católica y apostólica amén hagamos la profesión de fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María la Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu Santo digamos juntos concédenos Señor una firme fe concédenos Señor una firme fe por la Iglesia en particular por la Iglesia que está en Roma para que sea siempre fiel y coherente con las enseñanzas de los apóstoles de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe que en humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial oremos concédenos Señor una firme fe por el Papa los obispos y los sacerdotes para que el Evangelio de la salvación como Pedro primer guía en la fe y como Pablo sembrador de la palabra entre los gentiles oremos concédenos Señor una firme fe por todos los hombres y mujeres jóvenes que sienten en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio del Evangelio por la vía de la castidad la pobreza y la obediencia que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos para que respondan con alegría a los llamados del Señor oremos concédenos Señor una firme fe por los que gobiernan las naciones para que como Pedro gobernó a la iglesia también ellos se dejen guiar por Dios en el ejercicio de sus deberes oremos concédenos Señor una firme fe por los que sufren porque son perseguidos a causa de la fe que el Señor sea siempre su fuerza para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de la fe oremos concédenos Señor una firme fe por todos nosotros para que como sucedió con Pedro y Pablo también nuestra vida pueda transmitir una fe firme la alegría en el testimonio del Evangelio y un gran amor al Señor y a su santa voluntad oremos concédenos Señor una firme fe acoge Padre Santo estas súplicas que confiadamente te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén mira nuestra ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos para unirnos más porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida que podemos darte que podemos darte nuestro creador solo nuestra nada toma la Señor porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida porque tu misa es nuestra misa porque tu vida es nuestra vida mira nuestra ofrenda mira la Señor todo te ofrecemos porque tu misa Es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa, es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Criador? Solo nuestra nada, tómalas, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre. Y que consagre nuestra entrega a ti, por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno. Porque en tu providencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro el primero en confesar la fe. Pablo maestro esclarecido de la verdad. Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. So, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo Y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Luis Fernando Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección De manera especial de tu sierva Adriana María Giraldo Gómez En este cuarto mes de fallecida Ten misericordia de todos nosotros Y así como María la Virgen Madre de Dios Los apóstoles Pedro y Pablo Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No mire nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En Cristo que nos hizo hermanos con su cruz Dense la paz como un signo de reconciliación Cordero, Cordero de Dios Dados que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad De nosotros, ten piedad Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad, ten piedad De nosotros, ten piedad Cordero, Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz, la paz, la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía A los enfermos Y a quienes se dediquen al cuidado de ellos A los privados de la libertad O tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo Nos unimos a través de la comunión espiritual Jesús mío Creo que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento de la Altad Te amo por encima de todas las cosas Y te deseo en mi alma Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como ya has venido Te abrazo Y me uno todo a ti No dejes que me separe jamás de ti Y como si ya hubiese recibido Te abrazo Y me uno todo a ti Tú no te ausentes de mí Te suplico Señor mío Jesucristo Que la ardiente y dulce fuerza de tu amor Embargue toda mi alma A fin de que muera de amor por ti Así como tú te dignaste morir de amor por mí Amén Fue voluntad de Jesús Con dar sobre cepa su iglesia Esta es la iglesia del Señor Y el Papa de cepa sucesor Tú eres Pedro Y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Les preguntó el Maestro, ¿qué piensa la gente de él? Algunos contestan que es Elías, otros dicen que es el Juan Bautista. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Entonces le dijo Jesús, dichoso eres tú Simón, porque no te lo ha revelado nadie. Fue mi padre que está en el cielo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder de la muerte no la derrotará. Dame Señor un corazón atento, para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti. Un corazón noble, que no lo embelezca ningún sentimiento indigno. Un corazón sincero, que ninguna segunda intención desvíe el camino recto. Un corazón fuerte, que no lo rompa ninguna dureza. Un corazón libre, que no lo subyugue ninguna presión. Dame Señor un entendimiento que te conozca, un celo que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te sea agradable, una constancia que se apoye confiadamente en ti, y una confianza que finalmente te consiga. Santo Tomás de Aquino. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro, concede Señor a los que has alimentado con este sacramento, la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan, y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados fielmente en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Todopoderoso, que por la confesión de Pedro los ha fortalecido y los ha edificado sobre la roca de la iglesia, les dé su bendición. Amén. Dios, que los ha instruido con la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la iglesia, les ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro, la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria a la que ellos llegaron, muriendo en la cruz uno y otro bajo la espada. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, Padre. Madre nuestra que diste valor, Madre nuestra que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón, en las luchas tú siempre estarás, dando aliento, calma, dando paz. La Arquidiócesis de Cali presentó con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender, Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más.